Telefónica renueva su imagen. Una nueva identidad, más flexible, relevante y diferencial, que refleja una nueva Telefónica preparada para los próximos 100 años. Un nuevo logo que rescata y evoca el creado en 1984. El legado de una compañía que se adapta y simplifica para proyectar su futuro con una clara apuesta por la tecnología y los entornos digitales. Desde nuestra agencia nos encargamos de su presentación en la Junta General de Accionistas, empleando realidad aumentada y emitiéndose en directo en los principales informativos del país. Más de 10 millones de telespectadores y los miles de viandantes que paseaban por la Gran Vía y el resto de principales calles madrileñas vieron en directo una transformación histórica. Desarrollamos también las acciones de rebranding de edificios y engagement con empleados. Convertimos en acciones virales la sustitución de arquetas por unas nuevas con el nuevo logo. Bañamos de luz la fachada de su emblemático edificio de la Gran Vía. Realizamos varios corpóreos de grandes dimensiones y más de una tonelada para adornar sus sedes corporativas. Sorprendimos a todos con una pantalla Kinect que reflejaba a través de las esferas del logo el movimiento real de las personas. Decoramos también el lago de las oficinas del Distrito C. Creamos merchandising, camisetas, sudaderas, kit del empleado y le pusimos broche de oro con un espectáculo de videodrones sobre el cielo de Madrid.